Caña, yo quiero que me corte los pelos de aquí porque el otro día un man que, no me acuerdo el apellido del man, me estaba diciendo que se me veían los pelos de la oreja, yo no sé cómo ven los pelos de la oreja, pero yo no grabo así, que serían tan grandes los pelos de la oreja para que el man lo vea uno, de ahí, de ahí, él le va a poder hacer ese cortecito para esos pelos de la oreja, que es muy largo. ¿La llame puede hacer trenzas, no dice? Unas trenzas, le vamos a hacer unas trenzas, la trenza de su primo Ron la vamos a hacer aquí, si le salen aquí en el arguil. Jálese. Ahí sí ya le vamos a mandar cine. A veces uno no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, claro, uno de aquí, miente de cortar el pelo de la nariz, los pelos de la oreja. Uno no se da cuenta a veces... Por higiene, por todo, ¿se vende, se vende, se vende, se vende. De los pelos de la nariz, de la oreja. Vamos a hacer de la barba, Omar, ¿le hacemos la barba? Ya, pues, vamos a cortar de la barba. Vamos a cortar de la barba aquí, miente. Y como esa va a camón. ¿Ah? No, yo soy guapo. No, yo soy guapo, ya. Ya más belleza que esto no hay. ¿Verdas mujeres, Omar? No, yo tengo que ser la esposa, nada más. Una actuación, pero la actuación, sí. Ah, sí, pues. Una actuación. Ah, sí, pero yo tengo una sola esposa. Hasta mi esposa cree que esas peladas que andan conmigo son... ¿Esas son? Sí, sí, creen. Es que son algo para mí. ¿Tema de qué? No. No. Es un compañero de... Compañera de la actuación. No, no, no. Nada más. Sí, don Mario. Vamos, don Mario, a poner poner la cabeza ahí, eso. ¿Que no le ponen jabón? ¿No le ponen jabón ya? Vamos a poner gel, don Mario. ¿Quiere que lo hago con...? Vamos a poner gel. ¿A con gel? Sí, no, no con jabón. ¿A con gel? Claro. La barba así. ¿Ya no le ponen con jabón ya? No, no, nosotros trabajamos aquí en vez de jabón, espuma, gel. Le ponemos gel. Y con gel es más chévere. Claro. Pero la gilet suavecita ahí. Me metiste y lo dejé a la boca. Bueno, bueno, podemos... Vea cómo lo ponen a uno, para ponerlo bien. No, no lo voy a poner. ¿Ah? No sé que se va a chona a visitar allá. ¿Va a visitar la chagüía? La chagüía lo vea cortadito, con la barba hecha. Así es, pues ñaña. Los andes guapos, para que más se enamore la chagüía de usted. Usted como que está medio celoso. Usted que me la nombra cada rato de chagüía. Bueno, somos fanos de chagüía. Nosotros vemos los videos aquí todos los días. Claro, es una persona que actúa muy bien. Nosotros... El respeto y el migraciones para la chagüía. Se nos trabaja bien. Claro, trabaja muy bien. Son pocas las personas que actúan así. Estúan muy bien. Muy bien, ¿no? Al que lo pone nervioso la chagüía es atragabala. Lo veía ese ya un video que lo puso nervioso. Sí, ¿no? Lo pone mal. Es que chagüía debe pensar a la gente. Mira... Lo hace mirar para un lado y le da un beso a él. Ajá. A ver. Va un poco de lado de todo. De ahí para allá. Venga, va. No. Si estoy grabando, ñaño, ¿por qué? Estoy grabando aquí. Voy a salir el jovencito de aquí. Sí, sí, amor. 15 años menos. Bueno, para todas mis admiradoras. ¿De dónde está tu peluquería, ñaño? Estamos ubicados en la calle Pedro White y García Moreno. Al frente de Telas Impacto. A los lados de almacenes Japón. Pues esperamos. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 0967027226. Ahí está todo. Sí, cualquier corte de pelo pueden inscribir. Estamos dispuestos a atenderlo. ¿Y cómo se llama la peluquería? Old School Barber Sot. ¿Y por qué le ponen nombre extranjero? Ese fue el nombre que se nos ocurrió porque aquí la mayoría de barberos que están aquí ya tienen sus trayectores, sus tiempos en lo que es la peluquería. Y por medio de eso nosotros le pusimos Old School, que trata de decir vieja escuela. ¿Quién sigue las manias son viejas? Claro, todas son viejas aquí. ¿Vieja escuela, Núñez? Vieja escuela.